Luego de una semana de huelga nacional indefinida, realizada por un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario del Penal de Pampas de San Anguillo, desde el día de ayer martes retomaron sus actividades con total normalidad. Joel B. Listicona, dirigente de los trabajadores, manifestó que ellos lograron suspender la medida de lucha luego que se llegara a un acuerdo donde les incluirían en todos sus beneficios que la ley corresponde, sobre todo de trabajadores que están en el régimen CAS. Asimismo señaló que de no cumplir la promesa, ellos retomarían las protestas con medidas radicales. De ayer a las 14 horas, por acuerdo unánime, se levantó la huelga nacional indefinida en el marco de que en reunión extraordinaria con dirigentes, con representantes del INPE y del Ministerio del Trabajo, se resolvieron los acuerdos que estábamos pidiendo. ¿Cuál es el motivo que ha permitido que ustedes como INPE levanten también la lucha? Nuestro principal pedido era que se dé cumplimiento a la ley 31657 que nos permitía a nosotros, mediante un concurso, migrar a la ley 29709 que es la ley de carrera, entonces en la reunión que se tuvo ayer, el INPE se comprometió en los próximos meses sacar la convocatoria para 3.000 servidores y al próximo año otros 3.000 y de esa manera ya en total de los CAS estaríamos migrando a esa ley de carrera especial. ¿Qué quiere decir, amigo, de que están logrando llegar con esta meta que ustedes pretendían? Sí, lo bueno de estas medidas de protesta es que el INPE nos ha respondido de buena manera y ya por mutuo acuerdo se llevó el levantamiento de la huelga. Ajá, en lo que sería el penal de Taranguillo, ¿cuántos trabajadores penitenciarios han participado de la medida de lucha? El 80%, todo el personal CAS ha participado de la huelga. Ajá, lo mismo ha sucedido en el penal de Tarapoto también. Así es, en el penal de Tarapoto y yo. A raíz del levantamiento de esta medida de lucha, ahora los familiares de los internos ya tienen la opción de ingresar contra tal normalidad. Claro, una vez que ya se comunicó ayer el levantamiento de la huelga, todas las actividades en el penal se continúan con normalidad. Las visitas familiares, abogados, ingreso de madera, ingreso de, entre otras cosas, economatos, etc. Bueno, felizmente ya todo se está volviendo a la normalidad. Es decir, si ustedes en los próximos semanas o meses no logran de repente cumplir, ¿ustedes estarían poniéndolo a retomar? Probablemente, no descartamos nada, pero yo creo que si se firma un acuerdo es para cumplirlo. Entonces, de no cumplir el INPE con este acuerdo firmado en un acta con los representantes del INPE y del sindicato, pues nos veremos obligados a salir nuevamente a las calles.